Estudios Visión, Presenta Ponme como un sello, sobre tu corazón, o como una marca, sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte, es el amor, las muchas aguas, no podrán apagar este amor, ni la ahogarán los ríos Cántares 86, con la bendición de Dios, y nuestros padres Padres del novio, Sergio Quispechoque, Segundina López Mamani Padres de la novia, Francisco Pucimía Torres Ausente, Margarita García Cari Saludan a ustedes muy atentamente, y tienen el grato honor, de invitarles al enlace matrimonial, de sus queridos hijos Los novios, Johnny y Daisy Lice Misma que se bendecirá, por lo religioso, el día domingo, 3 de abril, a horas 10.30 de la mañana En los ambientes de la iglesia, Dios de la profecía Señor Eusebio Condori Tomás, y señora Lucía Coaquira Pasa de Condori Consejeros de Civil Señor Félix López Mamani, y señora Evarista López Mendoza Consejera de Aro Señorita Sonia López López Consejeros de Torta Señor Darwin Mendoza López, y señora Modesta Coaquira Pasa Consejera de Altar Señorita Noemí García Rosales Consejera de Recuerdo Señorita Sandra Quispechoque De manera especial se invita a todas las iglesias del Distrito 8, y a los residentes de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz También a la comunidad de Chicuela Alta Y con profundo cariño se invita a los residentes de Chicuela, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz A la central Micayani, con sus tres comunidades Orcoma, Chicuela, Micayani Como también a la población de Pampo Aulagas A los residentes en Tarija, Cochabamba y sus tres comunidades aledañas También se invita al municipio de Soracachi y sus comunidades aledañas Como ser, Obrajes, Iruma, Hachuma y demás comunidades Atención Atención Porque esta boda estará amenizada por una cartelera de ministerios que van a bendecir tu vida En vivo se presenta Hermano José Cayo Y su ministerio A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Este 3 de abril estamos en la ciudad de Oruro En la boda de nuestro hermano Johnny y Daisy Lisset Dios les bendiga Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Y en vivo se presenta Hermana Lourdes Mendoza Y su ministerio Fuente de Vida Fuente de Vida Les saludo con la paz de nuestro Señor Mis queridos hermanos y hermanas Queremos confirmar en nuestra presentación El ministerio Fuente de Vida En un gran evento matrimonial de nuestros hermanos Johnny y Daisy Lisset No falten mis queridos hermanos Ahí los esperamos Muchas bendiciones Levanta tus manos a lavar Señor Levanta tus manos a lavar Señor Patate y gozando Así, así Y en exclusiva se presenta Desde el Perú Ministerio de Alabanza A Cielos Abiertos A Cielos Abiertos Hola bendiciones Quienes saluda su gran amigo y hermano Raulito Medrano En esta oportunidad pues Quiero pues hacer la invitación Al matrimonio de nuestros hermanos Johnny y Lisset Allá en Bolivia Oruro Este 3 de abril Para poder estar juntamente En este hermoso matrimonio Bendiciones Este evento será firmado Por la empresa Estudios Visión Filmación Y Fotografía Profesional A todos los amigos Y hermanos en Cristo Que no pudimos hacer llegar La respectiva invitación Les pedimos mil disculpas Y queremos hacerlo público Mediante este medio de comunicación Oruro Abril del 2022 Abril del 2022